Hola, hola, me complace decir que estoy aquí desde la Ciudad de México en el Foro Vélez con el elenco de la obra Nadie se va a reír. Alejandra Lascano, Rosana Nájera, Juan Carlos, Martín del Campo. Es que no, también su, pero no tu, tus papás, por si me pusieron tantos, no lo hagamos de eso. Y Felipe Septién. Bueno, a ver chicos, cuéntenme cómo llega Nadie se va a reír a sus manos. ¡Híjole! Mira, estábamos hace como un año, no, teníamos ya un rato juntándonos como para ver que íbamos a, queríamos montar algo en teatro. Felipe es escritor y había escrito, la verdad es que una obra muy linda, había escrito una obra muy linda. Pero estaba con nosotros a Sela Robinson y a la mera hora a Sela le sale una película y éramos hermanos y éramos hermanos. El caso fue de qué hacemos, buscamos, no buscamos y entre que se buscábamos solo dijimos, mira, vamos a dejarla en stand-by para que a Sela la pueda hacer. Y es que también estoy platicando con Juan Carlos porque esta historia creo que no se va a hacer. Exacto, exacto. Y la literal fue de busquemos obra porque ya tenemos el foro, hay que buscar una obra que esté divertida y nos pusimos a Ale, los tres, así de buscar y buscar y buscar y Ale fue la que la encontró, de sus manos salió. Bueno, y muchos de ustedes ya se conocían desde años, pero ¿cómo es trabajar en equipo? ¿Cómo es coincidir hoy por hoy en un proyecto así, en una obra de teatro? Es muy padre, es muy divertido, pero también es muy complicado porque uno suele pensar que entre amigos sería más fácil, ¿no? Pero precisamente como somos muy amigos, luego ese tipo de confianza en el trabajo es como difícil lidiar con ciertas cosas porque no nos queremos decir cosas para no dañar la amistad. Entonces hay que saber separar la amistad del trabajo. Gracias a Dios lo hemos hecho bastante bien, por eso somos el equipo que somos. Somos guangos. El equipo guangos de producción. Pero creo que lo hemos hecho muy bien y creo que eso se nota y esa energía se nota arriba. Que Juan nos diga cómo somos como productores. No, mejor sigo hablando yo. Entonces. La verdad te puedo decir que como productores son profesionales, completamente profesionales, saben que lo que quieren son muy nuevos, entonces también se están enfrentando a cosas nuevas que han tenido que resolver, pero han hecho de una manera íntegra, profesional, que la verdad es que en las compañías profesionales muchas veces no ves este nivel de compromiso y este nivel de querer hacer las cosas, de sacar el proyecto adelante, de que están poniendo el alma, el corazón, su talento, su dinero, todos sus recursos para que esto funcione. Nadie se va a reír, así que... Es que creo que eso es lo que pasa cuando eres actor, o sea, cuando quieres hacerla de productor, porque la verdad es que no es que seamos productores, o sea, estamos intentando hacerlo, pero somos actores, y creo que el alma y el corazón que tenemos como actores no se nos puede ir, y los productores son como los que solo son productores, o sea, son como más... Y creo que nos hemos graduado como productores, nos han pasado tantas, tantas cosas que de verdad, podrías decir... No, eso no pasa. Bueno, todo lo que no pasa, a nosotros sí nos ha pasado. Oigan, ¿y por qué la gente debe de venir a ver? Nadie se va a reír. Es una obra inteligente, es una obra con la cual la gente se va a identificar de una manera que no te identifiques, cualquiera de los personajes lo es, lo ha vivido, conoce a alguien que es así. Es una obra también moderna, es decir, que apela a lo que estamos viviendo actualmente. Es una obra que... Exacto, los tabús se rompen, los tabús con el mismo tiempo se abordan temas que son... que resultan muy interesantes, porque son muy fuertes, y son... te hacen cuestionarte cosas, porque cuando te ríes, es porque te incomoda, y cuando te incomoda, hay algo ahí que tienes que resolver de alguna otra manera, ¿no? Y si te gusta el humor negro, y si te gusta el humor muy ácido, esta es la opción. Este es el lugar. De verdad, este es el lugar. ¿Les gustaría hacer gira? Sí, claro. En Veracruz los esperamos, por favor, tómenlo en cuenta, porque está bonito Veracruz. ¡Vamos a ir! Y individualmente, después de Nadie se va a reír, que creo finaliza en diciembre, ¿qué sigue en sus carreras? Teatro, cine, televisión. Yo, yo haciendo mis promocionales, yo se las saqué. Bueno, yo, exactamente, voy a sacar mi blog, del cual ya sabes que tengo mi mercado de viaje, que es mi pasión, aparte de la actuación, es mi pasión más grande, y creo que hoy en día, que está, pues la verdad es que, creo que el ser, el ser, ¿cómo lo llaman, blogueros o cómo se llama? Youtuber. Es que, recuerda que yo no soy Millenium, lo siento, es la onda, pues entonces digo, creo que ahora es cuando puedo aprovechar todos los viajes que hago, porque me gusta viajar mucho. No, no, para nada, Rosana está siempre en México, no se preocupen. Rosana, la pueden localizar en cualquier minuto, cualquier hora y cualquier día, por eso, ya que mis amigos se quejan tanto de mí, que valga la pena y que se pueda esto como bien. Y se lo puedo compartir a la gente, entonces se llama De Viaje con Rosana, y estamos a punto de sacarlo, ya te platicaré para que... Le dé promoción. Ale. Yo, pues nada, haciendo castings de series, muero por hacer una serie, entonces ya me tomaremos como más el tiempo, la verdad es que hemos estado metidos en la obra mucho, la verdad es que actuar y producir es bastante pesado, pensamos que no lo era, pero sí lo es, siempre sale algo diferente que hacer en producción, entonces quiero ya como enfocarme un poco, ya que avance y corre más la obra sola, enfocarme más a los castings para poder el próximo año empezar con proyectos. Sí. A ver, Juan Carlos Martín del Campo. Oye, muy bien. Yo tengo tres nombres, pero Veracruz puede. Tengo tres nombres y no me quejo, así que... Pero yo soy Martín del Campo, es apellido. Ah, no, sí, pero yo soy Rodríguez. Mira qué bono. Chucho. Yo estoy ahorita en un proyecto que se llama Tres Familias, que esta es de Tera Azteca, que se acaba de estrenar este lunes, si pueden echen un ojito, estaría padrísimo que lo vieran. Sí, vio a Pazquel y así. Y que apoyarán, pues es un producto completamente familiar para toda la familia, no hay narcos, es una cosa muy inocente de alguna manera, pero creo que es un pretexto para que la gente se pueda reunir, y después se venía en la de Pietro. Exacto. Y ahí vení usted para acá. ¿Y tú, Felipe? Pues mira, yo me voy a aventar ahora sí que... Del bonje, así. Como del bonje prácticamente. Acafultor para atrás. Porque tomé una decisión alocada, pero voy a producir la primera película. A él no le quedó claro. Una película que escribí yo junto a mi socia, y es un tema, no tiene nada de humor negro, nada de humor ácido, es una historia bastante fuerte, es una historia... No platique. ...de la vida real, pero solamente son dos personajes, y queremos hacerla para poder competir en cuestión de festivales. Para festivales. Para festivales real y demás. Y además, les presento a mi prota. ¡Yuuuh! ¡Adiós! ¡En exclusiva! Y al protagonista, no se los diré, no voy a hacerlo yo. Ahora sí, ya entendí que tengo que o producir o actuar. Entonces... Además, es que están muy chavitos para eso. Y aparte, voy a dirigir unos cachos de la película. Entonces, la verdad es que me estoy aventando a unas cosas bastante complicadas. Queremos, obviamente, continuar con Nadie se va a reír. Sí, sí. Esperemos que la respuesta del público es favorecedora para todos nosotros. Como ha sido. Y como ha sido. Y como ha sido. Y seguimos, vamos a seguir el tiempo que tenga que ser. Aparte de eso, sigo escribiendo otros proyectos, traigo unas series, unas cosas, y bueno, pues castear. Obviamente castear para hacer unos proyectos y demás. Pero creo que haciendo esto, y es algo que yo puedo decirlo, que es como mi debut en teatro. La primera vez que yo me subo a las tablas. Y lo he hecho muy bien. ¡Sí, mi feliz! Y bueno, al lado de estas tres grandes personalidades, grandes amigos que amo y que adoro, que conozco hace muchísimo tiempo. Juan Carlos lo acabo de conocer, porque realmente es como si lo conoces hace mucho tiempo. Sí. La verdad no. La verdad, pero bueno, ni modo, hay que decirlo a cama. Ni modo, es para que todo es súper a mano. Se ama. No, pero lo que sí te puedo decir es que este es un proyecto que tiene, que ha juntado mucho talento. Mucho talento, pero no solamente dentro del escenario, sino también afuera. Totalmente. La clase de personas, si tú tienes la oportunidad de tratar a cada uno de ellos, te gustaría, te gustaría convivir con ellos, porque de verdad son un ejemplo de lo que puede hacer un mexicano que tiene ganas, que tiene grandes proyectos, que encuentra la manera de realizar tu proyecto de una manera ajante, inteligente, profesional, amable y que además pone un éxito. Y que sabes qué, que ante todas las adversidades no se raja. ¡No! Y que tiene éxito. Porque sabes que hay muchos productores de los mexicanos de, no, no se puede, no, así. ¿Sabes qué? Aquí hay tres productores y cuatro actores y, por supuesto, un conductor. Y por ejemplo, un futuro periodista. Que lo que estamos haciendo es, es, este, mexicanos que sacamos adelante los proyectos y creo que eso es muy importante en los momentos en los que vivimos, en las situaciones en las que vivimos, de hacerles la estrategia para que la gente venga, venga a ver el teatro, venga a disfrutar el teatro, venga a entretenerse del teatro, se nutra del teatro y que además pues siguen la carrera, bueno, qué decir del talento del top 13. Gracias. Y es que de alguna u otra forma, yo he seguido la carrera de los cuatro, Ale, desde acorralada, desde hace, uuuh, a ustedes y sus proyectos y demás. Y así acanicé como viajaba. Yo sabía, pero no me quería equivocar ni de cámara, hay que aclarar eso. Es que te voy a decir una cosa, el tener tantos, tantos nombres juntos, aunque sean apellidos, no deja uno que fluya frente a la cámara, te da miedo. Sí, es cierto. Y más, y más, y más, sí. Si a nosotros nos daba miedo hasta ponerlo en el programa de mañana, no sabíamos cómo era. Pero, pero sí es real, verlos a los cuatro en el escenario, la verdad, aún como público, como fan de ustedes, nos deja un gran sabor de boca, es como, como esas cosas que nunca se piensan que van a ocurrir y verlos juntos de pronto en un proyecto tan chingón, de verdad, y eso es muy, muy bueno. Y más, que sea teatro mexicano, que sean cosas mexicanas, eso no tiene precio. Así es. Entonces, las fechas, las fechas, horarios en los que van a estar todos los domingos, y redes sociales. Sí, todos, todos los domingos, aquí en México, en la Ciudad de México, todos los domingos en el Foro Vélezens, a las 8 de la noche, está en la Narvarte, es un foro divino. Se fue a la 90. Se fue a la 90 en las redes, por qué no van a ser. Es nadie reír teatro en Instagram y nadie reír teatro en... No, es nadie se va a reír en Instagram y... tampoco. No, es nadie reír teatro. Nadie reír teatro en Instagram y nadie reír teatro. No, nadie se va a reír en Twitter. Bueno. Era al revés. Otra vez. Nadie se va a reír en Twitter y nadie reír teatro en Instagram. ¡Eh! No crean que así hablamos al día del escenario. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Los que están aquí abajo. Exacto. Esos son. ¿Y sus redes individuales? Yo soy... Espero me hagan. En Instagram, arrobalalascano. No es cierto. Lascano Ale. En Twitter, arrobalalascano. Y en Facebook, alalascano. Yo soy... La ficha. La ficha. La ficha. Yo soy... En Twitter estoy jcmdelcampo. En Instagram. En Instagram, a Juan Carlos Martindel. Del. Del. Ahí. Ahí respiro porque ya me ocupo de mi suario. Martindel. Exactamente. Es algo muy importante. ¿Se puede? Sí. Estén muy al pendiente la gente que nos está viendo. Porque seguramente no solamente la van a la gente de Veracruz. Porque esta compañía va a estar saliendo al interior de la República a hacer presentaciones. Va. Seguramente en estas, en todas las redes se van a poder dar cuenta. Ahora vamos a anunciar con anterioridad para que la gente tome sus precauciones. Porque si hay gente que de pronto van a Puebla, pues de Veracruz queda más cerca a Puebla. Y pueden aprovechar. Y no se pueden perder esta obra. Y van a tener la oportunidad de que esta obra va a ir a lugares de la República. Y va a ser una gran experiencia. Y aparte de conocerlos. Estar con ustedes. Apacharnos. Y regalarles. Además de... No. Porque eso sí se lo vamos a cobrar. Regalarles. Regalarles. Pero regalarles. No. Pues también lo van a cobrar. Diversión. Alegría. Un rato agradable. Exactamente. La reglatorialimentación creo que va a ser muy importante. Así que estén bien al pendiente. Porque estamos en la República. Y creo que si algo rescatamos de esta obra que lo dijo Juan hace rato. Y creo que siempre lo repetimos. Es que de verdad es un texto muy inteligente. Muy inteligente. Y vale mucho la pena. Nada común. Exacto. No es nada común. Así que nadie se va a reír. ¡Vengan! Y para que estemos en Veracruz, que Rodrigo se comprometa a conseguir que vayamos por allá. ¡Arriba Veracruz! Y somos carotros abuelos. ¡A veracruz!